¡Bienvenidos! No, ahí se están hablando de los temas. Ya hay chimes, ya hay chimes internos y por eso escribimos. No, porque a todo el mundo le llegó que... Yo no quiero ni hablar de eso. Si tú quieres saber ese libro de Mami King, un varón o hembra, tienen que entrar ahí, real, y suscribirse. Ah, pero Tapamón, ese bebé que no crece ahí. Levantaron a Tecache del alto de un palelú. Lo sacan de un palelú. ¿Tú lo viste? Sí, claro que sí. ¡Un aplauso por eso! No hay un video a él cuando lo llevan para afuera. No hay un video cuando lo llevan para afuera. Lo que yo vi fue como un forcerero entre él y... ¿Cuándo él manda al grupo? Y la Bloomberg. La Bloomberg. Sí, él agarró la Bloomberg por el cocote. ¿Por qué? No sé. Eso se lo va a saber él, que él se esborracho y mostró el tiempo. La agarró como un pollo, dije. Y hay un video de que cuando iba para la corte le dio un yello, tiraba en un piso. Dicen que él, otra gente dicen que no es él. Pero mucha gente, él tenía que ir a la corte. Yo creo que el culpable es que tiene honguito apagado este cache. Yo creo que sí. Diablo, que chamos honguito que la va a beber. Sí, porque está haciendo maleo. Está haciendo maleo, honguito no le está dando break, honguito. No le está dando ni un poquito de break. Ustedes tienen que preocuparse porque honguito está apagado. Porque en cualquier momento hace una deuda de él. No, es que ya la gente no está en él. Antes de honguito está Dylan. Él tiene que superar a Dylan y después te cache. Llévate de mí. Para él prenderse de nuevo. Él no está sonando porque está como más tranquilo. No ha hecho ninguna loquera. Ustedes despertando a ese demonio blanco van a su bobo. Hoy la gente tira de una tercera, se desperta dos pies y ya... Güey, yo creo que te cache y debería descansar. Heavy. Porque ya él está fuera como de órbita ya. Ya la bucadera de sonido, antes la bucadera... Tú no sabes que aquí en Santo Domingo, aquí te acertan que tú busques sonido dos, tres días. Como que te la dejan pasar. Tú eres bacano dos, tres días. Sí, dos, tres, dos, te la dejan pasar y chiste, y chiste, y chiste, y chiste. Y el que da cuarto, y chiste, y chiste. Pero llega un momento que dice la gente, fulano, otra vez. Lo mismo. Vuela, dinero, vuela. Estaba tirándole muchísimo cuarto a Ariela. Pasa el detalle de que ese tipo no ha querido bajarle ni un chinchín. Buscó todos los problemas con todos los raperos de Estados Unidos, con la mayoría de mi bill. Vaina, con todo el mundo se dijo de todo. Con parte de aquí también. Con parte de aquí también. Digo, con los raperos no. No, pues se peleó con J.C. ¿Cómo es J.C. o Álvaro? ¿Cómo es? ¿El de Santiago? J.C. Ya hablo con Diamond, Diamond la mafia. Con Diamond también. No con Diamond, sino con los chamaquitos que trabajaban con él. Digo, par de comentarios también, dije del alfa, dije que era un lambón. No, él ha sido un forzador de las redes. Un tipo que puede tirar música y puede hacer su diligencia. Puede ser que un día no la hagan caso. Puede ser que sí, pero puede. No, pero él puede vivir todavía de su música, porque él estremea, es real. Él tiene streaming en su música. Él tiene muchísimos lúdicos viejos. Claro, o sea, a nivel de su música, no sé si lo contrató. Porque cuando él salió, él hizo un contrato diciendo, ¿cuántos millones? No sé si él pagó eso o si lo está pagando. Porque fue como con el catálogo de él, que él lo hizo. Yo no sé si él pagó los cuartos que él debía cuando él salió. Que él tenía, él con el catálogo de él, cogió unos cuartos, una vaina. Y fue que pagó abogados. Fue como cinco millones de dólares, una vaina así. Yo creo que está en depresión, porque se le acaban los cuartos. Porque él estaba tirando muchísimos cuartos ayer. Entonces, hay una nota discordante ahí de que Tiero no tiene cuartos. Porque a nosotros nos gusta asumir que el otro no tiene cuartos. Porque tú lo ves con una forma diferente. Por allá andando en la calle, gastando cuartos. Que esté buscando menos. Claro, tiene que estar buscando menos. Porque él no está haciendo lo mismo de antes. Él no está haciendo todos los conciertos. Él no está haciendo toda esa vaina. Yo no sé cómo él lo dejaron entrar en esa discoteca. Un tipo que está vetado en Nueva York, la discoteca. Mi pregunta es, ¿qué mentalidad tiene una persona que tiene problemas aquí con la justicia y también problemas allá con la justicia y buscando más problemas todavía? Bueno, turbado, él está. Él está turbado. O sea, cuando la gente se turda, su mente. Es un agente que tiene que tener problemas de su cabeza al 100%. No, yo creo que él se cita cada vez que tiene un problema. ¿Eh? Él se cita cada vez que tiene un problema. Porque una gente no puede buscar problemas. Y algo le tiene que gustar. Fue el vivecita. En Miami tuvo un encontrándose como con un agente. Me acuerdo yo hace como un mes o algo así. Que se ve que hay como un altercado con un agente, una vaina. Él no le baja un chin nunca, nunca. Él siempre está... No, loco. No. Yo creo en verdad, en realidad, en realidad, que Tecachi quiere que salgan de él. Él quiere pegarle esa muerte a un agente. Real, porque que no es normal que un tipo... Él anda buscando el nombre de una calle. Él quiere que maten a uno. No, no, no. Él quiere que lo maten a él. A él. Y está buscando a él. A alguien que lo mató coja 30. Está buscando, sí. Está buscando a quién pegarle esa muerte. Eso pasa aquí en Santo Domingo también. Anda buscando a quién pegarle esa muerte. Yo creo que ella, Tecachi, debería como que descansar, en verdad. Real, real. ¿Qué consejo tú le darías? Él debería volver con Yailín. Está más tranquilo. Sí. No, lo que debería de morirse ella, para que sea mundial y siempre esté pegado. Bebecita. Le hagan un mural, una vaina. A ver, que realmente su tipo de contenido es el problema y la vaina. No, pero que ya. Ya. Yo lo que sé que lo he encontrado a uno, que le va a hacer como... No, le he encontrado pilas, ya. Como el de una jipeta o una cerveza. Ey. Así es que tienen que hacer a Tecachi. A Bimbalo. Yo tenía como el Tecachi de antes, como el Tecachi que enseñaba pilas de cuartos y que estaba en su esquina. Que además lo de él era carro, flow. Uno sabe que hay altas y bajas. Uno no sabe si están en todos los cuartos y están en todos los carros. Entonces, se cogió con más la vaina, se cogió con el Pondelo Dominicano. O sea, todos los líos que él está haciendo, lo está haciendo para este lado. Tal vez porque él cree que de este lado no le ponen la mano o algo así. Es que él está viendo... O que él come con su mamá de este lado. Ahí vino, vi unos comentarios de unos amigos míos en un grupo y dicen que... Esos tígueres que son así, colaboradores de... Con el gobierno, con los federales. Que esos tígueres dicen que lo tienen cuidado, pero cuidado a qué nivel. Cuidado, ¿cómo? Porque fácilmente... Ahora, de un botellazo nadie se muere. No, pero te aboyan tus ojos. A los sacan levantados. Ya no hay una bacanería como antes. Que antes la bacanería era que él está parado en un submóvil y nadie se le puede pegar. Él estaba súper borracho ayer. Y él... Bueno, incluso era Papera que estaba cantando en ese party. Sí. Yo vi que la máquina que está en el micrófono. Sí, no. Y Papera como que lo ignoró. ¿Tú no viste eso? No, Papera sintió el verdadero terror. Porque estaba súper borracho. No por terror, porque tal vez Papera no le importa. No, no, miedo. Sí, no. Porque este maldito loco aquí azarando. Del nebuleo, del nebuleo, del nebuleo. Del nebuleo, del nebuleo que hay. Cuando una gente está borracha, loco. Y Tecachi, él dice que él anda solo, no anda solo, no, eso es mentira de él. Es hablador que él. Él siempre anda con dos y tres gente. Siempre. Y él dice que yo ando solo, eso es mentira de él, él no anda solo, eso es mentira de él. Papera, cuando tú llegas a una tarima, bajas todo el mundo de ahí. Si tú ves a toda la gente ahí arriba, no cante nada, que se vayan de ahí y devuelven sus cuartos. Porque entonces, hubiera pasado un nebuleo más grande, se le pega un rebote a Papera. No me hable de eso a mí. No me hable de eso. Me pones a Papera pagando platos rotogenos de gente. No, negativo. Mírame el favor. No, eso no se le pega a él. No, 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 claro que no. No. He salido de Tecachi y no hay forma de que se le pegara a Papera. Al contrario, ¿le va a sumar? No, no le suma tampoco. ¿En qué le puede sumar? Eso lo puede reta. En el sonido de que mierda, Papera estaba cantando. ¿Tú me entiendes? No, de reta, ¿por qué tigres bacanos que no quieren saber de gente que están al lado de Tecachi? No, Papera tiene una actividad. Papera no andaba con él. No, exacto, exacto. Ahí es donde se aclara. Yo le estoy diciendo a ustedes que como quiera, hay tigres que son de verdad y que nada más con tú estás al lado de ese teléfono, ya ellos no quieren saber de ti. Pero mi amor, pero es que él tiene una actividad obligado, va a estar al lado de ese tipo. No, porque él no sabía que se iba a topar con él ahí tampoco. Yo creo. Le dañó su padre a Papera al final. Entend... ¡Ah! No, no a la discoteca, porque Papera le pagó su cuarto normal, me imagino yo. A la Bloomberg la agarró por el cuello. Yo, eso sí, yo lo hago. El cuello lo que la agarró. Se armó un manoteo, pero entonces yo no entiendo, porque la Bloomberg tiene un par de videos con ella. Yo voy a llamar a la Bloomberg, después, más tranquilo. Yo la voy a llamar ahora. Ahora tiene que haber 100 gente llamándole a la mima. Llamándole para eso mismo. Dice, ¿para qué ella hable de eso? Yo no la voy a llamar ahora. Yo la voy a preguntar después, porque yo tengo un grupo con ella de todo, y tengo su pasado. Somos panas de hace muchos años. El Tecachi debería irse para un estado raro. Para Haití, para Haití. ¿Qué tú crees que debería ser Tecachi? Irse de vacaciones con su familia tranquilo, pero por lo menos 20 años. 20 años de vacaciones. Y venga después cuando tenga por lo menos 80, 90 años, si está vivo todavía. Él debería hacer un party gratis en Haití. En Puerto Príncipe, ahí. Él no grabó un video allá en Haití. Ah, tú ves, no. Él grabó un video allá en Haití. Lo único que yo vi fue que salió por Haití. Pero después yo no he visto más. Él dijo que salió por Haití. Hay que mojar todas las autoridades por ahí. Le buscó un problema a toda esa gente por ahí. Claro, diciendo que él salió por ahí. Le buscó un problema a toda la gente de la frontera. Con el agua por la rodilla y de esto, oíste. Son mentiras de él. Eso seguro fue un río, una vaina. Ese tipo un jablador, oíste. Bueno, está bien. Eso fue lo que él dijo. Yo estoy creyendo de lo que él dijo. Oye, Moleno, miren. Necesito contenido para mi Instagram. Porque cuando yo salga de aquí, tengo que expulcar algo contundente. ¿Qué pasa aquí, papá? ¿Qué pasa? Vamos para allá, para el monte. Llévame para allá. Hace un video. Loco. ¿Qué pasa? Eso de lo de Haití yo no lo creo tampoco. Eso fue un río de El Cuarenta. Nada más que hice un video y ya. Eso fue un manglar de Bocachica ahí de noche. No, Bocachica muy bonito, manito. ¿Dónde ustedes creen que va a parar esto de este cachito? Real. ¿Dónde tú creen que va a parar eso de este cachito? Ese flow de él está buscando problemas. Es el lío. Es el lío. O lo meten preso a par de años bacanos, o le dan de baja. No. Porque es lo que está buscando problemas en tu lugar. Ya no coge cárcel. ¿Eh? Al menos que haga un tollo, un tollo. Dice que violó la condicional. Es el lío de anoche. Va a terminar musical. Bueno. Hay que darle unas recomendaciones a ese tipo. Bueno, este tema yo siento que va a terminar en música. Tecachi va a tirar su dembow y ya. Tecachi, Dios mío. O papera va a tirar su dembow. Tecachi, Tecachi. Tecachi me sube en un party. Bo, bo, bo. Tecachi. Bo, bo, bo. Ja, papera. Ja. Tecachi. Loco, no. Al final, al final. Yo sé papera y aprovecho de ese. Ja, papera. No estoy diciendo que él está batido, no. ¿Qué tiene su dembow? Nada, tío. Vamos a la vaina. Él está mal, oíste. Real, él está mal. Él está pariguayo. Ahora que esos dos julios dan duro, Navil, en verdad. ¿Eh? Esos dos julios dan duro. Navil. Yo me veo siendo, Julio. Yo me veo saco a botella de esas. Vamos a ver. Navil, Navil. Nosotros nos vayamos tres, don Julio. Fueron dos. No, fueron dos, en Ray, y en Guay uno, eran tres. Don Julio. Y usted se puso feo. Navil, tú estabas vomitando la hielo, Navil. ¿A dónde tú me viste vomitando? Usted no dejó afuera en un restaurante. Vengo ahora. Navil, tú nos mandaste a un lugar y te fuiste a otro lado. Me fui para mi casa. ¿Por qué? Porque no estabas viendo la calle ya. No, no, porque es que... No, no, mira, te voy a explicar algo antes de que cerremos esto. Cuando yo bebo demasiado romo así, ¿verdad? Que así, así, de tres, cuatro botellas, así. Está bien. Yo tengo el romo hasta ahí. Cuando me como cualquier vaina, como lo que sea, me da una indigetión que me quiero morir. Entonces yo, mejor opto por irme para mi casa. ¿Y en Cercedo? Nos vimos dos, fue también yo creo tres. Y yo no comí. ¿Eh? Nos fuimos, acuerda que arrancamos pasar de una vez. Sí, pero tú estabas, era muerto. Sí, pero estábamos viendo de temprano. ¿No fueron dos, no? ¿No fueron dos, no? ¿Qué sé yo? ¿Cómo dos, tres? ¿Cómo dos, no? También fueron los chas que nos dieron a pico. Sí, eso también. Entiendo, eso fue mucha cosa, no lo mismo. Tecachi tiene anemia, en verdad. No, y bebiendo con pensamiento en la cabeza, no digo yo. ¿Cómo así? ¡Ey! Ah, bueno, no sé. Y si él está sufriendo. Y él está sufriendo y Jailin no se acaba. Nadie deja que Jailin busque la pareja perfecta de ahora, oíste. Yo ni pino ni caoba. No, hablamos después. El verdadero tema.